¡Pa pa pa, pa pa, pa pa, 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 pa! Voy a reír, voy a bailar, viviré mi vida. Voy a reír, voy a gozar, viviré mi vida. Voy a abrir, voy a bailar y vivir en mi vida Voy a abrir, voy a gozar y vivir en mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas Y a veces solo una cosa puede vencerla sin quitarla Y para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, para qué si así es la vida y hay que vivirla Y para qué llorar, para qué si así es la vida y hay que vivirla Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, para qué si así es la vida y hay que vivirla Y para qué llorar, para qué si así es la vida y hay que vivirla Y para qué llorar, para qué si así es la vida y hay que vivirla Voy a vivir la vida y hay que llorar, para qué sufrir Ya empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza Con la orquesta deliciosa Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre para adelante Y no mire para atrás Que se haga, hombre, que se haga Provecho Para atrás Que se haga, boludos Voy a reír, voy a bailar Vivir en mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir en mi vida Eso, gracias